Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas tablan de amor Como el que yo perdí Pero no es agua, se dice normal Pero viene el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un padre amiga para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eso te vamos a llamar Y me pego de brota en soledad Después de nuestra pasada en la vida Estoy borracho otra vez Intentando entender Como es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera dejarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Y por eso deseas con él Llevo sin agua pa' te mover Pensando en usted Te prometo ya pa' ver lo que fallé Cuando suerte ese bobo tú me llamas Dime dónde está lo que contigo Dime dónde está lo que contigo Dando borracho lo que quiero votar contigo Que no somos nada Ni amigos ni enemigos Pero cuando estamos pienso en dar este castigo Solo llamo Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dices de mi fama Tal como otro para hacer que tú me amas Me amas Yo de que me amas Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dices de mi fama Tal como otro para hacer que tú me amas Pero no te voy a enseñar Cuando llegue el weekend y le pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a arrumiar Con un par de amigas pa' impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Y cómo es que tú puedes olvidarme Nunca no quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Que por perro me lo busqué Que por perro me lo busqué No sé por qué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me lo busqué Yo por qué ¡Gracias!